Buenas tardes, este pequeño video tiene como objetivo que nosotros encontremos una forma sencilla y práctica de buscar y encontrar la fundamentación legal para atender a la víctima y defenderla. Esto tomando en consideración que este grupo está conformado por profesionistas de diferente perfil. Tenemos abogados, criminólogos, trabajadores sociales, psicólogos, maestros y es por ello la necesidad de que encontremos ese mecanismo sencillo para poder encontrar esos fundamentos. Vamos a ubicar dos contextos, un contexto nacional y un contexto internacional. Dentro del contexto nacional tenemos la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el código nacional de procedimientos penales y la ley general de víctimas. Dentro del contexto internacional tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del poder y principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos. No quiere decir que sean las únicas. Hay mucha más normatividad tanto nacional como internacional, solo que para efectos de este trabajo únicamente vamos a utilizar esas que les mencioné. Por lo pronto para iniciar tenemos que ubicar un caso. Vamos a ubicar el caso del accidente automovilístico que tuvo este futbolista Joao Malek donde perdieron la vida dos personas. Un asunto que es de actualidad, que ya hay sentencia, que incluso hay una reparación del daño y aquí algo importante es de que las personas, las víctimas no se encuentran satisfechas con esa reparación del daño. Y les considero la razón. Estamos acostumbrados a que la reparación del daño únicamente es de carácter pecuniario, pero no. La reparación del daño debe de ser de forma integral. Es decir, todo aquello que necesite la víctima para sentirse satisfecha, para sentirse que recupera su dignidad. Y es por ello este punto importante sobre el que vamos a verse a esa búsqueda de los fundamentos. Bueno, ya teniendo el caso, ahora vamos a encontrar esos artículos o esos derechos que la víctima tiene. Por lo pronto nos vamos al esquema nacional. Y tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí tenemos nosotros el artículo 20 constitucional que está compuesto de tres incisos. El primer inciso que son los principios procesales, principios generales del procedimiento penal acusatorio, que es el A, el inciso B que menciona los derechos de los imputados y el inciso C que señala los derechos de las víctimas o del ofendido. Este artículo está compuesto de fracciones en número de siete fracciones. También tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde en su artículo 109 nos menciona los derechos de la víctima u ofendido. Está compuesto de 29 fracciones, donde se menciona los derechos que tiene y que le concede el Código Nacional, más bien que le reconoce el Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera importante también, tenemos la Ley General de Víctimas, en donde su artículo 7 enumera los derechos de la víctima en 37 fracciones. A nivel internacional, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, por parte de la Organización de los Estados Unidos, de los Estados Americanos. Y aquí se encuentra contemplada una serie de derechos, entre ellos, de manera importante, derecho a la vida, a la integridad personal, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad psíquica y moral, y así sucesivamente. Otro instrumento importante a nivel internacional es la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. Y tenemos, víctimas del delito, algo importante nos menciona qué se debe de entender por víctimas, nos menciona también, ¿podrá considerarse una persona víctima? y nos dice cuándo se le puede considerar una víctima. Las víctimas deberán ser tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Y así, una serie de artículos en donde nos menciona también los derechos. A nivel internacional también tenemos este capítulo correspondiente del trato de las víctimas y que corresponde al documento de principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas y violaciones de las normas internacionales de derechos humanos. Nos habla del trato de las víctimas que deben de ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos. Dentro del campo internacional también es muy importante encontrar jurisprudencias que normen el criterio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cómo lo vamos a encontrar en la Corte de esas jurisprudencias? Bien, vamos a entrar a Internet, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entramos a la página ya estando en ella entramos al buscador de jurisprudencias al buscador avanzado y nos abre una página en donde vemos el sistema interamericano y el sistema universal. El sistema universal es el que compone principalmente Naciones Unidas y que tiene vigencia en todos los países y el sistema interamericano que está únicamente para los países que conforman la organización de Estados Americanos entre ellos México. Por lo tanto vamos a entrar al sistema interamericano que es el que nos obliga como país. Nos abre otra página. Criterios de clasificación. Podemos buscarlo por artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como casos contenciosos, países y opiniones. En este caso vamos a utilizar por artículos de la Convención. Nos despliega nos despliega todos los artículos que conforman este instrumento y aquí lo que me interesa en este caso como les comenté al principio me interesa el tema de la reparación del daño. Una reparación no pecuniaria sino unas medidas de satisfacción. Por lo tanto busco en unos artículos cuál habla de la reparación. Me encuentro que aquí está el artículo 63 reparaciones y me menciona tipo de reparaciones costas y gastos daño daño al proyecto de vida daño emergente daño físico y material a mí me interesa en todo caso el relacionado con la satisfacción y aquí está satisfacción y me despliega una serie de resoluciones en donde se encuentran reparaciones del daño encaminadas a la satisfacción de la víctima y aquí busco alguna vamos a buscar esta para ello pues necesito ver un resumen y me voy a la ficha técnica la ficha técnica es un resumen en esto me interesa de qué se trata este este caso bueno dice violencia sexual sufrida por paula de rosario guzmán navarrichín y su posterior suicidio ese es el caso en concreto los hechos me los menciona pero a mí yo quiero ver y me interesa el tema de la reparación trato de buscar aquí está la reparación en este asunto veo algo interesante aquí en el sentido dice brindar gratuitamente en forma diferenciada tratamiento psicológico parte de la reparación y también dice realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional otorgar en forma póstuma el grado de bachillera a paula de rosario guzmán al barracín si así fuera aceptado por su madre declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas y pagar las cantidades fijadas en la sentencia este tipo de reparación del daño va relacionada con las medidas de satisfacción creo creo que si es lo que yo andaba buscando y por lo tanto ya ahora si es conveniente que me devuelva y que analice todo el documento trate de ver todo el documento y me voy a encontrar ahí seguro con los argumentos los sustentos que tuvo la persona que resolvió para poder condenar a este tipo de reparación que a final de cuentas ahí es donde voy a tener yo el aprendizaje o voy a tener el sustento para poder yo argumentar y defender o atender a la víctima y así sucesivamente muchachos es importante que veamos nosotros cuál es el tema que nos interesa en relación al asunto que estemos tocando en el mío en este del futbolista yo también podría tener algunas dudas con el daño emergente y me preguntaría en qué consiste el daño emergente o qué se toma como base para él si ese fuera mi interés y el caso entonces daño emergente activo y me despliega varias resoluciones en dónde está relacionado este tipo de daño y podría ser en el caso porque hubo dos personas que fallecieron y acuérdense que el daño emergente es aquel que sucede en el momento mismo de la comisión de la violencia y que es de emergencia los servicios funerarios un ejemplo y esta es la forma de buscar jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos bien muchachos espero que sea de utilidad esta información les vuelvo a repetir que la intención el objetivo es de que ustedes vean un esquema sencillo de buscar esos fundamentos legales que necesitamos todos tenemos una finalidad en común es atender a la víctima defenderla para ello necesitamos conocer el fundamento la base del sustento por lo cual lo vamos a hacer muchas gracias buenas noches y estamos a la orden gracias